No me van a dar pasos, no me van a dar pasos, no me van a dar pasos Capítulo número 134 de mi serie Mis Discos Favoritos ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hoy vengo con unos discos del recuerdo, ¿sí? Año 1982, me vuelvo cada día más loca de Celeste Carvallo ¿Sí? En esa primavera de la democracia ¿Sí? En ese boom del rock nacional, ¿sí? Del año 1982, entre el abanico de cosas que salían Un artista que venía trabajando en el Ander hace unos años Surgió con este discazo, ¿sí? Discazo de lo mejor, ¿sí? Que es, me vuelvo cada día más loca, ¿sí? Y es el que estamos escuchando de fondo Una serie de temas excelentes que ahora los vamos a nombrar Y un seleccionado de músicos realmente que acompañan cada uno de estos temas Un boom, ¿sí? Cuando salió Celeste Igual que en ese momento también cuando sale Baglieto, ¿sí? Con la trova rosarina Un poquito antes, ¿sí? De la salida de los nuevos grupos, ¿sí? Del rock argentino de los 80 Bueno, vamos entonces a repasar un poquito los temas Y quién toca en estos temas, ¿sí? Vamos a mostrar Bueno, estoy mostrando, ¿sí? El frente Y el reverso De este excelente disco, ¿sí? Los temas son El que estamos escuchando de fondo Me vuelvo cada día más loca Es la de Todos Mi Voz Desconfío Qué suerte que viniste El último blues Para el lado B Blues del Veraneo Una canción diferente Querido Coronel Pringles Ahora estoy en libertad Y es la vida que me alcanza ¿Sí? Bien Todos estos temas O muchos de estos temas Se han convertido en clásicos, ¿sí? Del rock argentino En un disco que como ya dije varias veces Es excelente Voy a mostrar el sobre interno ¿Sí? Con las letras De las canciones Y el detalle de los músicos ¿Sí? Es lo que voy a leer Porque realmente enriquecen de una manera Fantástica ¿Sí? Este trabajo Para el tema que estamos escuchando Me vuelvo cada día más loca En los teclados Leo Sujatovich En las guitarras David León En la batería Oscar Moro En el bajo Alfredo Todd ¿Eh? Bueno En la voz y en la acústica Celeste Carvallo Estamos escuchando el final del tema Es una fuerza arrolladora ¿Qué formación, señores? ¿Vieron Sujatovich, León, Moro y Todd? Tremendo Pero el tema que comienza Que es la de todos Mi voz Leo Sujatovich David León Alfredo Todd Y en la batería Lucio Masaira ¿Sí? Que va a ser Entonces uno de los músicos ¿Eh? Comunes En las formaciones De Celeste Carvallo ¿Quién es? Vocalista Por supuesto De este tema Luego viene el tema de Papo ¿Sí? El famoso desconfío ¿Eh? Y justamente ¿Eh? El autor Papo ¿Sí? Es el guitarrista ¿Eh? De este De este tema Que es suyo Alfredo Todd En el bajo ¿Eh? Oscar Moro En la batería Leo Sujatovich ¿Sí? En el órgano ¿Qué suerte que viniste? Con Leo Sujatovich Lito Pumar Carlos Tribuzzi Y Lucio Masaira ¿Sí? Aquellos que vivimos Digamos En la década del 80 Y pudimos Digamos Disfrutar De todos los grupos Saben Digamos El calibre de músicos Que estoy nombrando ¿Sí? Bien El lado uno Lo cierra Un tema Llamado El último blues ¿Eh? Ese tema Solo con guitarra Y voz De Celeste Carvalho Para el lado B Tenemos Blues del veraneo Con Leo Sujatovich En los teclados Ricardo Mollo ¿Sí? En las guitarras Oscar Moro En la batería Y Alfredo Todd En el bajo Con coros De Ana María Cuatraro Y la voz De Celeste Carvalho Una canción diferente Con Leo Sujatovich Oscar Kramer En el saxo Alfredo Todd Oscar Moro ¿Eh? Y un dúo de voz Espectacular Entre David Le Bon Y Celeste Carvalho Quien también toca La guitarra acústica El famosísimo Querido Conor El Pringles ¿Sí? Querido Conor El Pringles Voy a tomar la ruta 3 de una mañana Para no volver Cantando bajito Me voy para el campo ¿Sí? Letra Que retrata ¿Sí? El lugar Donde Celeste Nació ¿Eh? Y se crió Con un arreglo De voces Y la voz ¿Eh? De Nito Mestre ¿Sí? Junto con las de Celeste Carvalho Quien toca También la guitarra ¿Eh? Con el apoyo De Claudio Martínez En la guitarra acústica Ahora estoy en libertad Leo Sukatovich Lucio Masagra Alfredo Todd Ana María Cuatral Y Celeste Carvalho En los coros Y Celeste en la voz Y la guitarra ¿Eh? Y cierra el disco El famosísimo Es la vida que me alcanza ¿Sí? Bueno Con toda la carga De teclados ¿Eh? Guitarra en este caso Y piano también De Leo Sukatovich Alfredo Todd En el bajo Daniel Maltz En el bongo ¿Sí? Ana María Cuatralo David Lebon Beto Sostriani Y Celeste Carvalho ¿Sí? En los coros ¿Eh? Y palmas generalizadas Bueno Entonces Todos los temas De Celeste Salvo Desconfío De Papo Y el último blues De su amigo Oscar Mangione ¿Sí? Un disco Extraordinario Y súper Recomendado ¿Eh? Del año 1982 Lo que sigue Es igual De bueno ¿Sí? Que es Mi voz renacerá ¿Eh? Un año después En 1983 Celeste ya Con una banda Más fija ¿Sí? Con muchos De los músicos Que he nombrado En el disco Anterior Se planta Con este disco Que es impresionante ¿Sí? Los temas ¿Eh? Bueno Muestro el frente ¿Eh? Mi voz renacerá La Piara La Piara Los cerditos Y en el lado 2 Ahora me quedo más tranquila Gritos gigante El dueño del cielo azul Con la misma sangre Y confiamos en los demás Sierra Este disco Excelente De 10 temas Voy a mostrar Voy a mostrar el sobre ¿Sí? El sobre interno Con letras Músicos Y fotos Y estamos escuchando Desconfío de Papo Bien Vamos con el lado 1 Con el tema que da nombre al disco Mi voz renacerá Bueno Aparte de los músicos Digamos que fui nombrando de la foto ¿Eh? Como Lucio, Lito y Tuiti ¿Eh? Tenemos a León Gieco en la armónica ¿Eh? Y a los músicos del grupo vocal Oveja Negra ¿Sí? Haciendo voces ¿Sí? Bien En el tema A donde van Que es de Horacio Fontoba ¿Eh? Lo tenemos a Horacio Larumbe ¿Sí? El famosísimo pianista Ciego de jazz argentino ¿Eh? Ya desaparecido ¿No? Horacio Larumbe Es grande ¿Eh? Y bueno Y toda la banda Fija Que fui nombrando ¿Eh? Para Artesana de la Vida ¿Eh? Celeste y Lucio En un tema de Ana Pan Y Celeste Carvalho Que es Artesana de la Vida Un tema muy lindo Maya De Oscar Mangione Sí, el autor De El Último Blues En el disco anterior ¿Eh? Manuelito Paul Lucio Y Tuiti Y Horacio Larumbe Otra vez ¿Eh? De invitado ¿Eh? Y cierra este lado ¿Eh? Los Cervitos ¿Eh? La Piara Un tema de Celeste ¿Eh? Con Importante arreglo De vientos ¿Eh? Bueno La Banda Fija ¿Eh? Y bueno Tenemos a Rubén Barbieri En trompetas ¿Eh? José Granata También en trompetas Luis Casalia En el trombón Y los arsos son Hugo Pierre Y Oscar Ticera ¿Eh? Arreglos y vientos De Eduardo Cris Uolo ¿Eh? Y los coros masculinos Son De Lucio Mazaira Y Paul Durs ¿Sí? Bueno Qué músicos Señores ¿Eh? Qué músicos Como anécdota Así al pasar ¿Eh? En la escuela de música De donde estudié yo Las prácticas De jazz Las hice ¿Eh? Con Oscar Ticera ¿Eh? Saxofonista ¿Eh? Que está En este disco Entonces De invitado La O2 Ahora me quedo más tranquila ¿Eh? Con La Banda Fija ¿Eh? Siempre está Ana Cuatraro En los coros también Como en el disco anterior ¿Eh? El tema Grito Gigante Es canta Natcha Roldán ¿Eh? Impresionante Con Celeste Carvallo ¿Eh? Domingo cura en la percusión Y Julio Urruti En las guitarras ¿Eh? Paul Durge Acá toca bajo acústico ¿Eh? Que formación folclórica De lujo ¿No? Natcha Roldán Domingo cura Y Julio Urruti ¿Eh? Excelente Estamos escuchando El final de Desconfío ¿Eh? El dueño del cielo azul Un tema de Claudia Sinesi ¿Eh? Con la formación Digamos clásica De este disco ¿Eh? Y tenemos Un arreglo de cuerdas ¿Eh? Los violines Julio Graña Fernando Morelli Alfredo Wolf Díaz Crass Bueno Un montón De Músicos De cuerdas ¿Eh? Con viola Con cellos Aquí está José Bragato Por ejemplo ¿Eh? Celista de Piazzolla ¿Eh? Y más ni menos Tenemos uno Boe También Con arreglos Y dirección De cuerdas De Oscar Cardoso Campo Impresionante Impresionante ¿Sí? Que es seleccionado De músicos ¿Eh? No quería dejar Pasar los músicos Que tocan en estos discos Bueno Para el tema que sigue Es con la misma sangre ¿Eh? Eh El cuarteto ¿Sí? Que acompaña a Celeste En todo el disco El tema Confiamos en los demás ¿Eh? También con esta formación Es el que cierra El disco Impresionante Mi voz Renacerá Gente Estos dos discos Son Imperdibles ¿Sí? Tenemos para Cerrar Como yapa Un disco Que yo ya he recomendado ¿Sí? En el capítulo De Nito Mestre ¿Eh? Y es el disco ¿Por qué cantamos? ¿Sí? Una vez Que Que Celeste Digamos Cerró La gira ¿Eh? De La presentación De estos discos ¿Eh? Antes de prender Su gira española Que digamos Cambiaría todo En ella Tenemos este Espectacular Disco doble De año 1984 ¿Eh? Que es ¿Por qué cantamos? ¿Eh? Donde hay temas De Celeste De Juan Carlos Baglieto De Nito Mestre Y del grupo vocal Y del grupo vocal Oveja Negra ¿Sí? Un disco Muy bueno ¿Sí? Que Realmente Digamos Muestra Lo que era El rock argentino De ese momento Estoy mostrando El interior Un disco Doble ¿Sí? Muestro La parte de atrás ¿Eh? O como se vería ¿Eh? Abierto ¿Sí? Así El laberinto ¿Sí? Un disco Excelentísimo ¿Eh? Excelentísimo No muy fácil De conseguir Acá Celeste Caraballo Canta para cerrar La Doá Qué suerte Que viniste ¿Sí? Que es el tema Que estamos escuchando De fondo Y que va a cerrar Este capítulo ¿Eh? También Cierra la Doá Con el tema De una canción Diferente ¿Sí? Está querido Coronel Pringles ¿Eh? Y me vuelvo Cada día Más loca Y mi voz renacerá ¿Eh? Esos temas De Celeste Están En el disco ¿Por qué cantamos Del año 1984? Tres joyas imperdibles Luego De la gira Española Que va a ser Celeste Para presentar Estos discos Ella va A virar ¿Sí? A virar Eh A cambiar Totalmente Su carrera Y Eh Realmente A mí Me dejó De interesar ¿Sí? Fue lo que ella Trabajó Junto a Sandra Mianovic ¿Eh? Y sus discos acústicos Y lo que ella siguió haciendo Digamos Eh Como solista Así que bueno Eh Como anécdota al pasar También cuento que En la época que vino Peter Gabriel La presentarás Que yo fui a ese concierto El estadio de Vélez ¿Eh? Celeste Carvalho Estuvo presente En la voz femenina De la banda ¿Sí? En la que el disco Soul canta Kate Bush Eh Y estuvo Y estuvo excelente Tanto le gustó A Peter Gabriel Que le inventó ¿Sí? A Bueno A ser parte de la gira Y ella le dijo que no Porque tenía Sus Compromisos Algo que yo Nunca realmente Eh Comprendí ¿Sí? Bueno Gente Nos vamos con que suerte Le viniste Que es un temazo ¿Eh? De fondo Les dejo estos dos discos ¿Sí? No se los pierdan ¿Eh? Los dos son excelentes ¿Eh? Y Nos vemos ¿Sí? En el próximo capítulo De mi serie Mi disco favorito Suscríbanse Comenten ¿Eh? Y sigan Digamos Dándome fuerza Para que esta serie Entonces Siga adelante Gente Dejo sonar ¿Eh? El súper tema Que suerte que viniste ¿Eh? Hasta Terminar